Buenos días a todos. Papi, hoy te ves muy verde. Lávate la cara para que despiertes. Buenos días, Ania. Es una lástima que no conocieras a Yuri. ¿Qué necesito? Ayer estaba emocionada por conocerlo. La reunión de ayer fue muy peculiar. Lo lamento, Lloyd. ¿Quién diría que su hermano sería así? ¡Mi tío! Y además es de la policía secreta, mi peor enemigo. ¡La policía secreta! ¿Qué es eso? Policía secreta. ¡Qué emocionante! ¿Por qué no me presentaron a mi tío? ¡Egrícenme mi amación!